Ante la ausencia material definitiva de nuestro secretario de Salud, el doctor Jesús Enrique Grajeda Herrera, he tomado la decisión de nombrar a un nuevo secretario de Salud. Es una decisión que cobra relieve, importancia, en el marco del momento tan difícil y tan crucial para el sistema de salud pública en el estado de Chihuahua. Gracias. 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 La pandemia nos ha colocado formidables retos de carácter administrativo, directivo, comunicacional, organizacional, social. Gracias. 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 Jesús Enrique Grafeda Herrera. Cada uno de ellos ha tenido extraordinarias contribuciones en el sistema de salud, ha colocado su impronta, su visión, su experiencia, su conocimiento y su prestigio. Y ambos, ambos, construyeron y colocaron en las actuales posiciones prácticamente a la totalidad de nuestro personal de salud. Uno y otro nombraron a jefes de jurisdicción, nombraron a directores de hospitales, encargados de centros de salud, de clínicas, pusieron al frente de las áreas médicas fundamentales a médicos muy reconocidos, de mucho prestigio. Es así, por ejemplo, que tenemos hoy en las dos subsecretarías con las que hasta ahora cuenta la Secretaría de Salud a dos médicos extraordinarios de ambas etapas, la doctora Mirra Beltrán, subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, y el doctor Jesús Flores Montana, subsecretario médico de la Secretaría de Salud. Hemos venido consolidando un equipo médico de enorme calidad, de gran conocimiento, de mucha experiencia en las definiciones y en los protocolos de la salud pública, particularmente frente a un momento tan complicado como este que nos ha colocado el nuevo coronavirus. El gobernador de Chihuahua siempre tiene que ver por el interés público y en sus decisiones siempre tiene que valorar qué es lo mejor en el momento y en la circunstancia en las que se toman las decisiones para el pueblo de Chihuahua y para enfrentar los retos que tenemos y que nos coloca la pandemia. Hoy, el gran reto que tenemos en el sector salud es un reto de carácter administrativo, organizacional. Es un reto que, por cierto, en el último mes cobró plena dimensión ante la ausencia de un personaje como lo era el doctor Jesús Enrique Grajeda. También debo decir que necesitamos articular los esfuerzos, armonizar las visiones en la Secretaría de la Secretaría de Salud en un momento tan complejo y tan importante como el que vive Chihuahua, tan crucial y tan doloroso. Armonizar las visiones que es natural que en una institución con la dinámica, la presión y la carga que tiene el sector salud se presentan, como en cualquier institución. No podemos prescindir del gran equipo que ya tiene un trecho logrado de trabajo y de consolidación de más de cuatro años, de casi cuatro años.